Un ambiente espectacular, están los 40 nuevos que a partir del 10 de febrero se toman el estudio La Carpa Espectáculo de TVN, mucho humo, mucho humo, muchas luces Porque así comienza este día viernes, día definitivo para las pretensiones de un bailarín y de un cantante Así comienza Rojo, fama contra fama, con KC and the Sashan Band Música 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 Música